Yo no voy a mover dos mil. Bueno, por aquí llegamos. Oiganme lo que le voy a decir. Cuando yo dije, bueno, por aquí llegó Meletio, usted se puso limpioso. Si usted está comiendo algo y no me quiere dar, me lo dice a la mano porque recorre a los maturos y me va a dar pulida. No, no sea sustentible, Meletio. Bueno, yo soy sustentible y es mucha hora. ¿Sabe lo que pasa? Que acabo de recibir una carta de una niña preciosa. Una niña de 18 años. Y esto con el lógico me tiene deslocado. Bueno, si usted lo que necesita es un control y ayuda, conmigo no va a poder contar. No, es que es tan linda la chiquilla que sería capaz de divorciarme y casarme con ella. ¿Con qué se sienta la cucaracha? A eso voy. Tú sabes, Meletio, que la ciencia adelanta. Injerto de la coña, injerto del riñón, injerto del corazón y hasta ahí. Lamentablemente. Y figúrate, tú sabes que yo soy un hombre entrado en algunos años ya. Son 60 sobre mis costillas. ¿Cómo 60? No, para mí que usted se quita la gas. No, yo no me la quito. Yo lo que no me la pongo. Y como es natural, pues... Tengo que hablarte con franqueza, Meletio. Tengo el ánimo caído. Óiganme. Cuando el ánimo dice voy para abajo, no lo levanta ni un ayunte güey. Sí se lo diré yo. Bueno, ¿y usted qué necesita? Bueno, como... Tú eres de campo. Tú eres un individuo que conoce de berebaje y de hierba. Yo quisiera que tú me recomendara a ver qué es lo que es bueno para... para... ¿Para qué? Para... Para eso. ¿Para eso? Mire, yo a usted mejor me olvido de eso, muchachito. Por olvidarme. Si tú supieras quién era chiquita, no te olvidaría tan fácilmente. ¿Cómo voy a saber? ¿Usted se cree que yo soy adivino? ¿No me estoy chamando de dinero de eso? Tú que eres un hombre inteligente, ¿por qué no pones la calculadora para trabajar? Esprime de la mullera. ¿Anterior a nuestra era? Sí. ¿Anterior a México, el siglo XIX y el siglo XIX y el siglo XX? No, siglo XX con pasos para XXI. Es una chiquita del año 2000. ¿Trabaja en la celebración? Sí. ¿Es una que hace así? Sí. ¿Ya la tengo? ¿Cuál? ¿Ya en fonda? No, chico, no es ya en fonda. Esto no hay fonda. Esto es un restaurante de primera categoría donde te sirven de todo. Ah, ya sé. Rebaca. Esa tinta, Rebeca. Oiganme, si ese muchachito no tiene a mí, salió despierto. Oiganme, cuando yo estoy sentado frente a la televisión, que la vara se me sale así. Valeria pasa por atrás de mí y me dice, Melesio, olvídate de Rebaca y confórmate con tu Reflaca. Entonces, ¿qué remedio te puedes dar? Mire, para usted no hay nada más que un solo remedio. ¿Cuál? Resina. ¿Resina de Curugén o de Majagua? No, Resinación. Entonces, ¿no hay esperanza? No, mire, cuando un pelotero ya no produce con su bate, va directo por banco. Entonces, ¿tengo la esperanza de jugar en el banco? No, ni esa le queda, porque ya hace muchos años que usted lo...